Incidentes no relacionados y emergencias por los cuales se estuvieron atendiendo en donde desafortunadamente tuvimos algunos fallecidos por algunos accidentes vehiculares en los que se puede presumir que quizás las personas venían alcoholizadas ya que en ambos accidentes se encontraron bebidas, botes y contenedores de bebidas alcohólicas abiertos o los mismos vehículos por los cuales se puede presumir que este fue uno de los factores importantes para que sucedieran estos accidentes. Tuvimos una volcadura en el ordenamiento Sur 2 donde tuvimos dos personas fallecidas, tuvimos también una persona atropellada en el viaducto y bueno, pues ahorita con estas lluvias que tenemos invitar a la ciudadanía a bajarle la velocidad de nuestros vehículos, a utilizar siempre nuestros cinturones de seguridad y muy importante, si ven que quizás ya ha crecido la corriente de agua en alguna calle o avenida a no querer ganar el paso para evitar tener también algún alimento.